¿Qué es lo que se ha hecho en el programa? Creo que también estaban los senadores a juzgar por el tipo de conversación que tiene y las menciones que hace en algún momento. Ese es un video, un audio, bueno lo hemos convertido en video, pero es un audio que dura aproximadamente 40 minutos. Yo he subido íntegramente ese video a las redes sociales, sé que es de interés para la gente. Conocer incluso resulta más interesante porque ahí no hay adornos. Él está hablando a los miembros de su partido y les está diciendo algunas verdades que no necesariamente admite fuera de esa privacidad. O sea, si usted le dice hoy en una entrevista, mire que muchos de los funcionarios se hicieron ricos o de esa manera, nunca antes se lo había admitido. Ahora habla abiertamente de eso. Pero bueno, obviamente muchos de estos aspectos pueden ser objeto de controversia y de una situación interna dentro del PRD. Porque precisamente saliendo de esa reunión, Víctor Suárez, que es un diputado cercano a Francisco Domínguez Brito y su proyecto presidencial, que quedó un poco odiado a raíz de ese proceso muy cuestionado, donde resultó electo Gonzalo Castillo, pues él estuvo siempre trabajando por Domínguez Brito. Aunque Domínguez Brito después se sumó a la candidatura de Gonzalo Castillo, quizás con más fervor que mucha gente del mismo Gonzalo. No entendí bien esa jugada política, pero bueno, bien, cada quien en silla el caballo por donde mejor le parezca, como dicen los campesinos. Yo quisiera que viésemos esas declaraciones, como ustedes saben, es un audio. Entonces, no fue que estaban ahí delante, aquí estamos grabando, señor presidente. No, sino que era alguien que estaba grabando, lo subió, lo mandó. Y ayer yo recibí este audio completo, circulaban porciones, pero completo es interesante de ver. Obviamente no tenemos tiempo para ponerlo completo, el que aspire puede entrar a la plataforma y lo ve entero. Sí que es diferente si uno pone en perspectiva algunas de las cosas que él dijo, de modo que he escogido varios cortes y me gustaría comenzar por un corte crucial que tiene que ver con algo que se ve denunciado siempre, el clientelismo político. Una de las cosas más difíciles de nuestro país es aspirar a un cargo, si usted no tiene dinero. Una senaduría de la República, algunos calculaban que para un legislador podría implicar 40 millones de pesos una campaña. Yo eso no lo entiendo porque es más la sal que el chivo. O sea, usted para tener un trabajo que al final no le va a dar nada de eso, ¿por qué invertiría eso? Bueno, se invierte porque en cierto modo hay ganancias colaterales que no necesariamente se ven. O sea, y eso me lo observaba alguien hoy. Los dirigentes políticos con los negocios que hacen, con la influencia que tienen, y eso me da lesión, daña la institucionalidad misma, porque alguien que invierte una cantidad de dinero superior a la que la suma de los salarios al final les registra, por algún lado va a salir. O sea, por algún lado sale, porque la gente no anda donando el dinero así, a menos que no sea un dinero que lo sudo él. Porque el dinero que uno suda, uno no lo regala así tan fácilmente. Y si no lo sudo él, también es un riesgo, porque entonces el dinero que se regala y se bota en las calles en procesos electorales no necesariamente sería limpio. Y entonces es un cruce grandísimo. El expresidente hizo referencia a ese tema tan crucial y vital, el tema del dinero. Yo quiero que le presten atención. Señor director, vamos a subir un poquito el audio. Tomemos en cuenta que es un audio con ciertas limitaciones. El equipo técnico lo ha mejorado lo más posible para que ustedes lo escuchen. Ustedes creen que lo que ustedes ven de nosotros, no lo ven lo que está debajo de ustedes. Cada cosa que ustedes ven de nosotros, la ven los compañeros que están debajo de ustedes. Y si no, reúnanlo para que digan, el diputado se fue a vivir para la capital, ya no viene aquí, viene dos días y se esconde porque no quiere que nadie lo vea. Eso es lo que vemos en el partido, compañeros. No vamos a entregarle la responsabilidad de todos a los dirigentes. Porque ustedes, ustedes saben que los compañeros se acostumbraron a exigir logística hasta para hablar con un hermano y llevarlo a otro lado. O es verdad o es mentira. Ustedes no soportaban la presión para que buscaran dinero para poder hacer su campaña porque los compañeros no querían moverse y no había logística. La campaña más clara de la historia del país tuvimos por recomuntar la obra. Ramón, que trabajó conmigo en ese saldo, lo que nos contó a nosotros esta campaña. Porque ya nadie quería hacer nada si no había dinero por empleo. Entonces, un partido que cayó en esa condición no se merecía tener el poder. En 10 febles, la cosa como es. Hay varios aspectos ahí, pero nosotros que vimos la campaña electoral, ¿cómo hizo el PLD campaña? Repartiendo dinero. El PLD no solo le daba dinero a sus militantes, es decir, a los miembros de su partido para que se movilizaran. Cogía un grupo de jóvenes que tenían motores y le decían, vaya, Gonzalo está pegado, Gonzalo está pegado. Era dinero, pagados. Todo el que se movía era por dinero. Y el ex presidente Danilo Medina lo dice, nadie se movía si no había dinero. Pero el PLD lo llevó un poquito más allá. Es decir, parecía que íbamos a una feria, una feria agropecuaria, y ustedes a comprar o a ver cómo paga. Se hicieron repartos, se repartió en la noche, repartiendo comidas, funditas y demás. Entonces, a mí me parece que ese no es un problema necesariamente ni del votante, ni del militante que no tiene poder de decisión. En el Partido de la Liberación Dominicana hay un liderazgo, y ese liderazgo fue marcando poco a poco y todos los días una forma de hacer política. Me parece poco crítica para la dirigencia del partido, muy cómoda, muy benigno el análisis del expresidente Medina, con respecto a la dirigencia y a él incluido, porque ellos estimularon desde el poder la práctica de la compra. Todo se compraba y todo se vendía. Se puede comprar las palabras de los elogios en los medios de comunicación, se puede comprar el voto, repartiendo, diciendo, prometiendo, se puede comprar el movimiento. Entonces la gente capta eso. Y su vínculo es económico. Pero ese vínculo lo definieron ustedes, un vínculo económico. Obviamente eso no resulta suficiente, porque la gente sabe. Mucha gente comió, bebió, utilizó. Yo recuerdo aquella señora que tomaba una fundita y demás y se paraba y decía, se van, me como esto, pero se van. O sea, se metió a un sentimiento de que no importa lo que me den y que ese dinero es público. Y lo peor que fuera, incluso dentro del partido, esa falta de compromiso. Pero eso tiene que ver con carisma. Uno que ha trabajado, ustedes han trabajado en empresas públicas y privadas. Y la gente que me está viendo a esta hora ha tenido diferentes tipos, por ejemplo, de jefes y de proyectos. Hay proyectos donde no necesariamente te paguen tanto y tú tienes un sentido de mayor compromiso. Porque ahí tienes algo, porque crees en eso, porque crees en el efecto, porque sus líderes te hacen pensar que de ahí van a hacer algo bueno. Y la gente, oígame, al final la gente, la gente quiere las cosas mejores. O sea, la gente, podrá haber gente que dice, no, yo no me muevo si no me dan cinco pesos. Pero el espíritu de los ciudadanos es el mismo, de los seres humanos. Los seres humanos, cuando están convencidos de que una cosa merece la pena, de que una cosa es buena, cuando usted lo convence, y ese es el trabajo político en ese caso, lo convence, lo seduce, lo enamora, la gente se compromete y no hay que pagar dinero. Pero, ¿para qué se iban a comprometer? Para que los dirigentes altos del Partido de la Liberación Dominicana le enrostraran la riqueza. Y le dijeran, ah, nosotros sí estamos bien montados. Entonces los llamados decían, no, es que ellos arriba están muy bien, nosotros queremos estar así. Y todo el mundo, y eso era un galope, que eso pueden ir y coger la mina de Cotu y explotar, y no le alcanza. Porque no hay un fin, más allá de la posesión de unos chelitos de un dinero de inmediato. Es bueno saber que el expresidente de la República piensa en eso, y eso es un análisis necesario, no solo para el PLD, para todos los partidos y para la gente joven. Yo, por ejemplo, podría poner el caso de José Horacio. José Horacio, que es un joven diputado, no le dio a nadie nada, no tuvo que andar repartiendo. Y la gente se convenció, le creyó, se enamoró de su proyecto. Y los jóvenes se fueron de noche, en la madrugada, a defender ese voto. Y estaban ahí, los guardianes por la democracia, les llamó, porque supo organizarlos. Y para mí constituye un ejemplo, un modelo, para que incluso los jóvenes, los chicos, las chicas que están en los partidos como el PLD, vean. Porque la práctica que han tenido en los últimos años, en estos años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, es que todo se compra con dinero. Y había gente convencida, y hay gente convencida que todo se compra con dinero. Y hay cosas que no se compran con dinero. El compromiso, por ejemplo. Ese compromiso, esa mística. Eso que tenía el profesor Juan Bosch, que hizo que muchos jóvenes estudiantes a lo largo del país se sumaran a círculos de estudio, estuvieran participando. Entonces, tiene que venir un reconocimiento de que no es que la gente tiene hambre de dinero, es que ustedes no tienen la suficiente mística, y carisma, y compromiso, para seducirles con su trabajo y decirles, aquí hay algo más que dinero. Eso es algo más que dinero. Eso es algo más que hacernos ricos nosotros, desde la posición en la que estamos. Me parece a mí. Es una humilde opinión. Quizás estoy equivocada. Pero siempre es bueno hablar de estas cosas, porque así como le pasan a ellos, nos pueden pasar a nosotros en circunstancias de la vida. Y como me decía un filósofo algún día que estuve conversando, nada hay más pernicioso para las relaciones que el dinero. El dinero corrompe las relaciones, incluyendo las relaciones de familia. Y si vemos la campaña electoral del PLD, su signo era el dinero. O sea, Gonzalo Castillo era dinero. Tú quieres que te traiga, te traigo. Quitaron las cosas que tenía que hacer el Estado para que le haga el candidato. Y un saco de arroz, la cara de Gonzalo. Y una pasta dental, la cara de Gonzalo. Y una funda de harina, la cara de Gonzalo. Y te doy, te doy, te doy, te regalo. Me voy a los ejercicios, te llevo, ven. Tengo para darte. Eso es trabajo político. Andar repartiendo, como si fuera Reimidas. Ese fue un problema del Partido de la Liberación Dominicana. Y qué bueno que lo reconozca. La última parte donde termina y dice, un partido que cae en eso no merecía tener el poder. Un reconocimiento. No merecía tener el poder. Pero es más, no solo por eso. El PLD tenía que tener ese receso. En la gestión pública. O esa parada en la gestión pública. Por su propio bienestar. Porque ya habían pasado todas las fronteras. Se pasaban todas las fronteras. Salía una encuesta. No, esa encuesta está mintiendo. Nosotros estamos adelante. Sacaban gente grabada de forma ilegal. Y ya eso no importaba. Utilizaban todo tipo de artimañas y de maneras. Entonces, necesitaban obligatoriamente para que respiren. Respiren tres veces. Pisen tierra. Es la tierra. 16 años es volar demasiado tiempo. Voy con el... Y eso es bueno. Esos cambios que unos salgan, otros entren. Eso es bueno. No es que tú apueste a nadie. Sino que en el país, gente nueva. Porque además, era lo mismo siempre. Y eso no se lo dice incluso al partido que está gobernando. Y siempre. Tener esa libertad de decirlo. Porque necesitamos... Y los partidos se requieren. Y ojalá en el PLD pudieran hacer eso. Incluso internamente. Vamos a... Él habla de la zona de confort. Eso es lo que le digo. Los 16 años gobernando se acomodaron. Eso era como una herencia. Como una botija. Ustedes conocen la botija, ¿verdad? Eso que tenían los campesinos que lo dejaban en los dineros. Y algunos se le dañaron. Lo entraban en una cosa que parecía una tinaja. Y lo enterraban. Y eso es seguro. Y dicen, no, yo tengo mis votos. Y eso... Estaba tan convencido que el mismo expresidente lo dijo. Cuando salía el doctor Luis Fernández. ¿Cómo dijo? Y yo te garantizo que con esto que están aquí, yo gano las elecciones. Él, personalmente. Seguro. Eso no había que hablar con más nadie. No es como diciéndole. Y con el voto del pueblo dominicano que me está mirando. Y con el favor de los votantes... No, no, no. Yo gano. No necesitaba decir con el favor del voto. El voto llegó un momento que se les olvidó. Que en los procesos electorales la gente vota. Entonces vamos a ver lo que dice el expresidente Medina en ese sentido. Esto tiene de vuelta. Que nos sacude. Y nos está sacando de nuestra área de confort. Todo el mundo estaba convivado. Compañeros que tenían salario de 80 y 90 mil pesos. Que ahora cuando vayan a hacer todo y vado se darán cuenta cuándo es su verdadero valor en el mercado laboral de la República Dominicana. ¿Inconforme? Inconforme. Familias completas recibiendo cheques. Y había que rogarles para que hicieran el trabajo que el partido requería. Todas esas cosas pasaron en estos años. Porque nos acomodamos al poder. 16 años corridos de poder. Es mucho tiempo compañeras y compañeros. Y nos convertimos en compañeros indeseables para mucha gente de la población. Que nos observan el ego. ¿Ustedes creen que la población no sabe cuando en una familia hay cinco trabajando y el vecino del lado no entiendo? No le pueden conseguir un trabajo ahí. En 10 febles, la cosa como es. Todo lo que él dice se presta a mucho análisis. Y yo les invito, entren al canal. Ahí está disponible completa esa posición del expresidente Danilo Medina. Y como les digo, ha sido de los videos que más rápidamente la gente ha comentado. Superamos los 500 comentarios. La gente quiere hablar, la gente dice. Yo le ruego a la gente que ve este canal. Insultar no es provechoso. Porque del insulto nadie ha sacado nada. Usted insultando, usted no logra nada. O sea, usted no educa. Usted no seduce a nadie. Usted no convence. Vamos a poner las cosas y a decir lo que pensamos sin necesidad de decir. Eso es que se hizo cuánto. O sea, no. Nadie gana nada con eso. Porque esas elecciones, las elecciones ajenas nos pueden servir a nosotros también. A todos en algún momento de nuestras vidas. Tema como la fortuna, que salían ricos. Los que se beneficiaron y después no trabajaban por el partido. Por lo mismo. No había mística, no había ilusión. ¿Y quién tiene que fajarse para ponerle un saco de harina a la cara de un candidato? Ahí no hay que buscar. No es científico. Ahí no hay que hacer nada. ¿A quién enamora eso? ¿A quién seduce eso? Bueno, pues, ahí está ese análisis. Pero es muy benigno con los que son líderes. Porque hay unos líderes. Lideran. ¿Quiénes lideran el PLD? ¿Y en qué lo dejaron convertirse? Los que lideran. Ellos tienen que mirarse porque ahora es fácil decir. Ah, no, es a la base. Esos son gente que nada más lo único que le quieren es que le den un chelito. Y que quieren que le nombren la familia. Pero ustedes los del comité político tienen a todos los suyos nombrados. Ay, ese no es un modelo. Ese no es un ejemplo. El ejemplo que se da. Pero nada, como dicen al César lo que es del César, al PLD lo que es del PLD. Y nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regrese estoy hablando con los jóvenes, como les había prometido en el día de hoy. Así que hago este cambio.